Profesor, muy buenos días. Muy buenos días. Profesor, mañana una nueva fecha, ¿cómo llegan? Bueno, llegamos de la mejor forma, creo que estos seis partidos que quedan, yo creo que todos los que están en esta parte importante del campeonato, ya sea los que están abajo y en la parte alta de la tabla como nosotros, Trasandino, Limache, Concepción, Salamanca, están todos prendidos, están todos con ganas, están todos muy motivados y nosotros también estamos con esa energía, esas ganas de poder hacer las cosas bien y de poder mañana hacer un gran partido acá de local, más que hacer un gran partido es tratar de ganar, obviamente. Además de todo lo que se trabaja, lo intenso que es los entrenamientos, ¿tienen tiempo para hacer clínicas deportivas y ayer tuvieron una con los niños de un colegio? Bueno, sí, como tú dices, los muchachos están muy comprometidos, están muy comprometidos con la ciudad, con los colegios, con los niños, con el futuro de Deportes Linares, con el futuro de la ciudad de Linares, que son los niños, las escuelas, así que estamos muy comprometidos a través de Cristian González, que está encargado del tema de las escuelas, de los colegios y obviamente nosotros como plantel de Deportes Linares estamos comprometidos con esa actividad, la verdad que estamos muy contentos, ha salido muy bueno, los chicos, ves que hemos ido a los colegios, nos reciben muy bien, los profesores, están muy motivados, así que estamos con muchas ganas de poder servir a la comunidad en ese aspecto. Unión Compañía, su próximo rival, ¿han podido realizar algo del juego? Bueno, vimos los videos el día miércoles, bueno, un equipo que juega parecido a lo que es Municipal Santiago, se repliegan, salen de contra, es más o menos lo que todo, lo que vienen a hacer, lo que vienen a hacer cuando vienen a jugar de visita a cada Linares, así que esperemos estar muy concentrados, muy atentos a lo que puedan hacer ellos y también, más que preocuparnos de ellos, también preocuparnos de nosotros mismos, del nivel, del juego, de lo que tenemos que hacer con balón y sin balón. Unión Compañía, un equipo que se ve complicado en la tabla de posiciones, porque va a la parte baja, pero lo dejo demostrado Ferroviarios, que incluso el último de la tabla te puede complicar un partido. Bueno, como tú dices, los que están, esta categoría no es fácil, yo siempre he dicho que todos los partidos son distintos, se juegan de diferentes formas y un partido a otro no es igual. Ahora Ferro es un equipo que no tenía nada que perder, solamente los muchachos estaban jugando por su amor al fútbol, a la pasión de esto y obviamente también nos hicieron un gran partido. Ahora es todo al revés, porque Unión Compañía también ellos necesitan puntos, necesitan también, si quieren ganar, necesitan ir a buscar el partido y a lo mejor también ahí van a poder dejar espacio, pero bueno, los partidos yo siempre digo con mucha humildad que es que es jugarlo y después uno tiene que hablar. Antes respetamos a todos los rivales y trataremos de que esta no sea la excepción, no mirar al rival por encima del hombro, sino que una vez que empiece a rodar la pelotita trataremos de hacer nuestro juego y estar más concentrado que nunca. Ayer entrenaron en la cancha número uno, ¿cómo servió el equipo? ¿Encontró lo que buscaba en ese entrenamiento? Bueno, hicimos una muy buena práctica, hay hartas variantes en ataque, en el medio y hoy día vamos a ver cómo llegan los chicos y vamos a hacer la táctica fija y vamos a ver qué equipo entra mañana al campo de juego. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti, que estés muy bien.